Liz Flores de Benevisión, ¿qué impacto tiene para el clima del país? Yo diría muy positivo. Un impacto chévere tiene para el clima nacional. Nosotros hemos conquistado, Liz, la paz en estos años. Nos costó conquistar y establecer la paz. Hay que ver por lo que hemos pasado, Liz, las guarimbas de 120 días 2017. El sabotaje al proceso electoral 2018 y el intento de matarme el 4 de agosto de 2018. El intento de imponer con disturbios y violencia un gobierno paralelo en Venezuela 2019. El intento de invasión de Venezuela 2020 en medio de la pandemia. Y todo lo que hemos pasado 2021. Pero logramos la paz. Es un logro. La paz ya es un logro. Y el impacto directo de estas conversaciones es que consolida el clima de paz y recuperación del país. Yo agradezco mucho a la Plataforma Unitaria de Venezuela que esté reincorporándose en los caminos de la armonía democrática, del respeto a las instituciones, de las libertades públicas, del reconocimiento del gobierno nacional, del diálogo permanente. Agradezco a toda la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela por los diálogos, por la firma de este acuerdo. Y agradezco de antemano por su cumplimiento. Tiene un gran impacto. Y tú preguntas, ¿qué impacto tendría el levantamiento de todas las sanciones? La recuperación acelerada, completa, de la economía y el impacto social directo que volveríamos a los tiempos de tener los salarios más altos de América Latina, como los tuvimos. Venezuela tuvo los salarios más altos de América Latina del año 2004 al año 2015. 11 años, 11 años. Recientemente en las palabras que le di en el aniversario de la aviación militar bolivariana a todo el personal militar y civil de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, el domingo, pasado 27 de noviembre, que se cumplieron 102 años de fundación de nuestra Fuerza Aérea y 30 años del nacimiento de la aviación militar bolivariana como aviación antioligárquica y antiimperialista, yo clasifiqué en cuatro etapas lo que hemos vivido estos 30 años. Y me atrevo a decirla hoy otra vez. La primera etapa de 1989-1999 la pudiéramos caracterizar como la etapa de la insurgencia antiimperialista y antioligárquica del pueblo. La etapa de las rebeliones populares, militares, antiimperialistas, antifondomonetarista y antioligárquica. Muchos de ustedes eran muy jóvenes. No pueden recordar hace 30 años exactamente lo que vivimos. El Caracaso, el 4 de febrero, el 27 de noviembre, la lucha contra el neoliberalismo, las privatizaciones, la represión. Ah, Cilia, aquí está mi esposa Cilia Flores. Mi esposa Cilia Flores. La llenaban la casa todos los días. Estuvo preso como 10 veces. Perseguida, torturada. Cilia. Luego se convirtió en la abogada del comandante Hugo Chávez en la cárcel. Perseguida. Ella era abogada. Muy exitosa, Cilia. Siempre. Litigante. Y le robaron tres carros que le pertenecían. No aparecieron nunca los carros. Cilia. Le perseguían a los... Jorge, le perseguían a Cilia. Los clientes de Cilia. Tarek. Padrino. Y entonces iba la policía política para entonces, la DICIT. Y tocaba a un cliente, a otro. De los que... Los clientes de una abogada litigante, pues. Y le decían, si usted sigue con la abogada Cilia Flores, usted va a perder su caso en el tribunal. Entonces llegó un momento que Cilia no tenía ni un cliente. Nos congelaban las cuentas. Lo recuerdo. Detalles, pues. Cosas que uno pasó. A mí me pasó eso que le estoy diciendo. Una vez invité a Freddy Bernal. Y a Cilia. Por algo que había sucedido bonito, positivo. No me acuerdo. Íbamos a celebrar algo. Y nos fuimos a un restauracito en el paraíso. Que todavía existe ya. Y invito yo. Y ese día me tocaba cobrar. Yo era trabajador del metro. Cobraba lo que se llaman los aguinaldos. Y bueno, invitaba, pues. Yo invitaba. Y nos sentamos a comer. Pin, pum, pa. Comimos. Pin, pum, pa. Nos tomamos alguna gaseosa. Algo con gas. Win, win, win. Pin, pum, pa. Win, win, win. ¿Ah? Y cuando venía el momento de pagar. Saco yo mi tarjeta. Pago yo. Pum. Pongo mi tarjeta ahí. Y se va al mesonero y regresa. Esta tarjeta no tiene plata. No puede ser. Yo acabo de cobrar. El aguinaldo. No tiene nada. O sea, afortunadamente había un cajero del banco mercantil. Todavía el banco mercantil existe. Mi cuenta, la cuenta en el metro de Caracas no la ponía en el mercantil. Y yo fui y metí la tarjeta, Delcy. Y en vez de tener 70 mil bolívares, que era lo que debía tener, yo le debía al banco 70 mil bolívares. Bueno, cuando regresé, Freddy Bernal y Cilia se burlaron de mí. Lo confieso aquí. Lo cual originó en mí una gran molestia. Al otro día, fui al banco y me dijeron, no, es que a usted le congelaron la cuenta. Porque usted está botado el metro. Me habían botado el metro y me congelaron la cuenta. Y no solo que no tenía mi plata, sino que me pusieron a deberle al metro. Pero yo como que estoy entrenado para esto, pues. ¿Ah? Entonces, si nosotros... Seguimos avanzando por el camino del diálogo, del entendimiento. Consolidamos la paz. La paz y la independencia, le decía yo en el aniversario. Y la primera gran etapa fue esta etapa de resistencia, o mejor dicho, de rebelión del pueblo contra la Cuarta República. De rebeliones antiimperialistas. Año 89, año 99. La segunda etapa, pudiéramos decir, la etapa de refundación de la patria. La primera, encabezada por nuestro amado comandante Hugo Chávez, de 1999 hasta el 5 de marzo del 2013. Día de su partida. Esplenderosa. Dura, de lucha, sí, de lucha. De batalla permanente, le tocó a nuestro comandante. Enfrentar golpes de Estado, sabotajes petroleros, intentos de magnicidio, persecución mundial. Claro que le tocó. Pero Venezuela tuvo los mayores ingresos, gracias a la gestión de nuestro comandante, en la OPEP. Y todos los ingresos se convirtieron en salud, misión Barrio Adentro. En educación, misión Robinson, Riva, Sucre. En vivienda, gran misión Vivienda Venezuela. En alimento, gran misión Alimentación. Y en salarios, Venezuela disfrutó del año 2004. En adelante, hasta el 2015, disfrutó del salario mínimo más alto del continente latinoamericano caribeño. Después vinieron las sanciones y vino la tercera etapa, que yo la ubico modestamente. Quizás los intelectuales, los historiadores, los analistas, los geopolíticos pudieran perfeccionar este análisis. Lo ubico desde la partida de nuestro comandante Chávez, que empezó esta ofensiva brutal del imperialismo hasta el año 2021. 2013, 2021, la etapa de la resistencia del pueblo de Venezuela a las sanciones, a las agresiones, a las amenazas. Y bueno, quedaron las heridas ahí, de 763 sanciones. Nosotros pasamos un año de tener 56 mil millones de dólares de ingreso petrolero, al otro año de tener 700, nada. Y aprendimos a hacer mucho con poco, y a perseverar, y cuidar la alimentación del pueblo con los CLAP, y cuidar la salud del pueblo con la misión Barrio Adentro 100%, y cuidar la educación del pueblo, y seguir avanzando en las grandes metas de educación pública gratuita y de calidad, y cuidar la vivienda del pueblo, y cuidar el empleo del pueblo, y cuidar con el carnet de la patria los ingresos del pueblo en fase de resistencia. Cuidar al pueblo, y cuidamos al pueblo, y el pueblo resistió, hemos resistido, y ahora hemos entrado en una cuarta etapa, la etapa del renacimiento nacional. Vamos a renacer, vamos a renacer, por la vía del entendimiento, del diálogo, de la perseverancia, de la lucha, de las buenas políticas públicas, vamos a renacer. Y si se lograra, como más temprano que tarde tenemos que lograr el levantamiento de todas las sanciones, se aceleraría el renacimiento de la felicidad de un pueblo que tiene derecho a vivir feliz, a ser feliz, y vamos a conquistar ese derecho. Ten la seguridad.